La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin, al fin saca raíz cuadrada, pedazos de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después si ni se ve arreglar el tres, ser tan bestia como un burro? Yo no te veo solución, salvo que inventes algún burro, y enganches a un pajarón. Cuando le fui a cantar una canción a Marinette, la muy traidora se había ido a ver a Bon Jovi, y yo con mi canción parecía un gil. Mamita y yo con mi canción parecía un gil. Cuando llevé mi radiogramadora a Marinette, la muy traidora estaba en mente a escuchar con backdisc, y yo con mi canción parecía un gil. Mamita y yo con mi canción parecía un gil. Cuando le regalé mi bicicleta a Marinette, la muy traidora se había comprado una Honda 1000, y yo con mi inflador parecía un gil. Mamita y yo con mi inflador parecía un gil. Cuando corría la cita que arreglé con Marinette, la vi besándose con otro del modo más vil, y yo quedé mirándolo como un gil. Mamita y yo quedé mirándolo como un gil. Cuando le fui a volar los sesos a la Marinette, ya estaba muerta por un mal disparo de misil, y yo con mi fusil parecía un gil. Mamita y yo con mi fusil parecía un gil. Cuando me fui a llorar a la tumba de Marinette, había resucitado, ya no estaba más allí, por mi ofrenda floral parecía un gil. Mamita con mi ofrenda floral parecía un gil. Ahora vamos a pasar a un tema basado en el folclore, en un ritmo folclórico, que es el pericón. Pero este es un pericón sin relación, como le dicen. No tiene relación con el pericón original tampoco. Se llama Periconcito. Un, dos, tres. Pericón. 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 Gracias por ver el video 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 Me gusta Me gusta Nos encontramos No pueden decir que soy un mentiroso Los voy a llamar Sabes que Otros Lo mejor Lo mejor ¿verdad Soy lo mejor A tener No hay razón No hay Las heridas Soy la luz También soy Yo yo Cuando escucho Yo no La mujer Yo no sé Yo no sé... 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 Desde lo de Valderrama, al otro puro temblor, desde luego en la baguana, y si algo no está quemando, debe chispear la guitarra, y si algo no está quemando, debe chispear la guitarra. A Lucero, solito, pronto del alba, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Segunda, si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino, que habla el lucero del alba. En cada vaso de vino, que habla el lucero del alba, samba del amanecer, arruinos de Valderrama, llora por la medianoche, encanta por la madrugada, llora por la medianoche, encanta por la madrugada. Lucero, solito, pronto del alba.